¡Los éxitos del momento! ¡Los escucha solo con el Ligeluna! Me sigo acordando de ti Aunque lejos me fui para olvidarte Ahí te escribo pa' ver cómo te encuentras Sin saber si eres feliz con él Me sigo acordando de ti Aunque lejos me fui para olvidarte Ahí te escribo pa' ver cómo te encuentras Sin saber si eres feliz con él No me he vuelto a enamorar por estos rumbos No he encontrado nada igual que se parezca Tengo miedo de amar como te he amado ¿Y para qué si aún no te he olvidado? Si supieras cuántas cosas me atormentan Nada es bueno si no estás junto a mí No se vivió lo lejos que me fuera Donde quiera tu recuerdo llevo en mí Me despido sin decirte para siempre Si contestas calmarás un poco mi alma Me ha tocado sufrir por tu cariño Sin tener recompensa ni esperanza Y mira cómo sufro sin tu amor chiquitita Y que se oiga bonito Y que se oiga bonito mi salatrán y musical Si supieras cuántas cosas me atormentan Si supieras cuántas cosas me atormentan Nada es bueno si no estás junto a mí No sirvió lo lejos que me fuera Donde quiera tu recuerdo llevo en mí Me despido sin decirte para siempre Si contestas calmarás un poco mi alma Me ha tocado sufrir por tu cariño Sin tener recompensa ni esperanza ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!